Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿vos? Bien, bien, bien acá, con esta ya especie de veranito. Verano, calor, ¿no? Es un calor tremendo. Mucho calor y ya con transmisión comunitaria del virus en nuestra ciudad, así que más que nunca hay que cuidarse, respetar el distanciamiento social, respetar el uso de tapabocas, la higiene y sobre todo tratar de no salir cuando uno no tiene la obligación de salir, cuando no tiene la necesidad inmediata de salir a la calle, tratar de quedarse, evitar las reuniones sociales, por favor. Aglomeramiento, ¿no? Estamos casi con 100 casos diarios en Santa, ¿no? Bueno, así que a cuidarse más que nunca. Así es, y a esperar cuáles serán si es que hay nuevas medidas y demás, porque, bueno, eso también se va a ir teniendo en cuenta de acuerdo al día a día, ¿no? A lo que vaya pasando. Sí, situación muy fea que estamos viviendo, así que a cuidarse muchísimo. Y bueno, como siempre analizamos la política nacional, y la política nacional es un festín para quienes la analizan, porque tenemos declaraciones de todo tipo, todas las semanas pasa algo. Esta semana hemos amanecido con unas declaraciones del ex presidente Dualde, Eduardo Dualde. Volvió a escena, ¿no? Volvió a escena el ex presidente allá por el 2001-2002, en aquellos sucesos en los que teníamos un presidente que duraba una semana, otro que duraba dos días. Bueno, ahí fue el presidente Dualde y apareció nuevamente en estos días con declaraciones tremendas. Terrible, terrible, y bueno, por supuesto que uno, de no ser que conoce un poco lo que es la historia, ¿no? Se tendría que preocupar. Habló de que acá podría haber un golpe militar, habló del golpe, ¿no? Sí. De que estamos peor que en el 2001, dijo también, y que el año que viene no habrá elecciones y que estamos, bueno, corriendo el riesgo de que haya un golpe militar. Sí, dijo que es como... Catastrófico. ...como de ilusos pensar que vamos a llegar a las elecciones el año que viene, que acá va a haber un golpe de Estado, por favor. Por favor. A esta altura de la historia de nuestro país, lo que menos queremos los argentinos y las argentinas es una intervención o una disrupción del sistema democrático. Sabemos que tiene muchas fallas del sistema democrático, pero es lo mejor que hay, no se puede vivir de otra forma. Y bueno, y que aparezca Dualde y encima apoyado por otros personajes. Eso, ¿no? Bueno, apareció ahí a reforzar lo que dice Dualde, el periodista Lanata. Que no se pierde una. Que no se pierde una. Cuando él puede, opina también y siempre en este sentido, lamentablemente. También diciendo que él opinaba similar y que coincidía con lo que decía Dualde, ¿no? Por suerte, en contrapunto a estas declaraciones, hubo un repudio generalizado, ¿no? De todo el arco político. Desde el PJ, por supuesto, salieron a manifestar en contra de estas declaraciones, de las fuerzas de seguridad. Por supuesto, diciendo que nada que ver. Bueno, imagínate los militares diciendo, ¿qué? No queremos intervenir más en la política. No nos metan en nada de eso, que no tenemos nada que ver. Bueno, otra que apareció y dijo que tiene razón Dualde, pero que se equivoca, porque no son los militares los que están por dar el golpe de Estado, sino que es Cristina. ¿Quién puede ser? Y tiene que venir del lado del PRO, supongo. Elisa Carrió. Elisa Carrió. Pero tampoco se pierde una. No se pierde una, está ahí tranquila, en su quinta, haciendo una cuarentena larga, está recluida ahí pensando, escribiendo libros, cuidando las plantitas. De golpe, dijo, tiene razón Eduardo Dualde, en lo que se equivoca es que no va a ser un golpe militar, sino que va a ser un golpe de Estado, y ese golpe de Estado lo va a dar Cristina. La liviandad, ¿no? Para decir estas cosas. Tan poca responsabilidad en algunos políticos de que creen que pueden decir cualquier cosa en medio de la pandemia, cuando no hay pandemia son iguales. Lamentable, ¿no? Cuando nosotros, los ciudadanos, los que hacemos política, los que estamos en la vida social, todos queremos responsabilidad de nuestros dirigentes, queremos que se levanten y digan lo que se les ocurre, generando miedo, generando temor, o tratando de generar miedo, tratando de generar temor, echando nafta al fuego, porque estamos viviendo una situación muy delicada en nuestro país. Claro, tenemos demasiadas cosas por qué preocuparnos, que son reales, ¿no? Que son reales lo que es la salud, la economía y demás, como para tener que estar pensando en qué se podría dar este tipo de situación, que sabemos que estamos muy lejos de eso, ¿no? Así que sí, la verdad que una irresponsabilidad total. Pero bueno, por supuesto que del otro lado, un repudio generalizado, por suerte, y en este sentido, Dualde en algún momento se excusó diciendo que tal vez, bueno, él también le afectó la pandemia, el encierro y demás, ¿no? Así que bueno, medio que no le creemos tanto eso, porque yo creo que ahí hay una intencionalidad. No, hay una intencionalidad política, seguramente. Es un dirigente político que ha sido vicepresidente de la Nación, presidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es alguien a quien se le escapan las palabras, hay alguna intencionalidad. Bueno, pasamos a otro tema, pero no queríamos que esto quede en el aire sin manifestar nuestro repudio, sin manifestar de que le pedimos a los dirigentes políticos y sociales de nuestro país responsabilidad. Responsabilidad en defensa de la ciudadanía y responsabilidad en defensa de la democracia. La están pasando muy mal millones y millones de argentinos con el tema sanitario, con el tema económico. Entonces acá lo que hace falta es dejar de hablar tanto, trabajar más y trabajar más con responsabilidad. Basta de grieta, basta de agitar, basta de echar nafta al fuego. Acá lo que necesitamos es trabajo mancomunado y un horizonte para donde vayamos y saquemos este país del pozo. Así es. Y hablábamos de que pasa de todo en este país la semana pasada. Una buena, diría yo, porque se dio el DNU 690 que habla de la prestación de servicios de internet, telefonía móvil y televisión paga como un servicio público. Declararlo como un servicio público. Ahí tenemos las declaraciones del presidente de por qué lo declara un servicio público. Declaró servicio público. Bueno, ¿qué es el presidente? Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. ¿Vos sabés que, bueno, estos servicios de los que habla el presidente y que ha declarado servicio público a través de un decreto de necesidad y urgencia, son los servicios más denunciados en todas las oficinas de defensa del consumidor del país y cuando yo era titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor acá en la provincia de Salta, era el servicio que encabezaba el ranking de denuncias. Más del 21 o 22% de las denuncias que llegaban a la Secretaría tenía que ver con quejas de los usuarios, quejas de los vecinos sobre su servicio de telefonía, de internet o de televisión paga. O sea, es un servicio que no se presta acorde al precio que se paga. Exactamente, y a la cantidad de aumentos, ¿no? Que uno, sin darse cuenta, no sabe en qué momento estaba pagando algo fijo y de repente a los dos meses, tres meses... Te lo aumentaron. Te lo aumentaron, ¿no? Y uno dice, pero si no consumo tanto, ¿no? Claro. El teléfono y demás. Y a veces, muchas veces, con un servicio que no llega a ser del todo óptimo. Entonces, bueno, y muchas veces también con problemas de facturación, que son otro de los puntos en los cuales la gente se ha quejado mucho, ¿no? ¿Vos sabés que en aquellos momentos, cuando estaba en la Secretaría de Defensa del Consumidor, atendí muchos intendentes de poblaciones alejadas del interior, muchos vecinos de pueblitos muy alejados del interior, que venían y me planteaban por qué no llega el servicio de internet o de telefonía móvil a nuestros pueblos. Entonces veníamos, citábamos a los titulares de las empresas y les decíamos, ¿por qué no llevan el servicio a tal lugar? Y te miraban con cara diciendo, no nos conviene, son pocos, son pocos, no nos conviene, no es negocio. Y cuando uno le decía, bueno, pero la ONU ha declarado que esto es un servicio esencial, que es un derecho humano, el acceso a la información, te decían, ah, bueno, pero en la Argentina no es servicio público la telefonía móvil, no es servicio público internet. No está regulado de esa manera. Entonces, al no ser servicio público, no estaban obligados a brindárselo a toda la población. Claro. Y eso crea una brecha, ¿no? Una brecha entre los que tienen la posibilidad de acceder y los que no, a una fuente de información muy importante hoy en día y que tiene que ver con esa posibilidad de acceder a un montón de conocimiento. Sin ir más lejos, hoy por hoy sabemos que la educación, al no poder ir a las escuelas, a las aulas de manera presencial, se está teniendo que brindar este servicio, este tipo de educación, este derecho a través justamente de internet, a través de la televisión, ¿no? Entonces, en este sentido vemos cómo sí garantiza el acceso a algo fundamental, por ejemplo, que es la educación. Hay casi un 40% de argentinos que no tienen acceso a internet. Eso genera una brecha tremenda. En la ciudad de Buenos Aires, dice el presidente de la nación, hay 6.000 chicos y chicas, niños y niñas, que no pueden acceder a la educación a través de internet porque no tienen el servicio de internet. Vos imagínate, si en la ciudad de Buenos Aires hay 6.000, lo que es en el interior, lo que es en las poblaciones alejadas. Así que bueno, por eso al declararse servicio público a internet, a la telefonía móvil y a la televisión paga, las empresas van a tener la obligación de prestar el servicio o poner el servicio a disposición de todos los argentinos y las argentinas. Eso es muy importante. Es muy importante, muy interesante también cómo se plantea acá, de que esta prestación básica se debería de garantizar en determinados... Así es. Bueno, hay el segundo tuit que escribió el presidente de la nación en estos días, dice, la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen. Esto es lo que estábamos diciendo. Se genera una brecha tan importante entre quienes tienen acceso a internet y quienes no tienen acceso a internet, que desiguala las oportunidades, no solo en la educación, también en el trabajo. Hay mucha gente que trabaja a través de internet. Totalmente. Mucha gente. El tema también de cómo a partir de esta pandemia hemos podido ver la necesidad de, por ejemplo, pagar los servicios a través de internet, el hecho de que las personas adultas mayores no tengan que salir de su casa, implica poder tener acceso a este tipo de telecomunicaciones para poder justamente evitar lo que hoy estamos pidiendo tanto, que es que la gente no salga. Incluso digo yo, para el tema de la recreación, el ocio y demás, para tanta gente que está necesariamente aislada por una cuestión de precaución y de prevención. Bueno, entonces a través del DNU, el decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente de la Nación y todos sus ministros, se hace obligatorio la prestación del servicio o la puesta a disposición del servicio para toda la población y además se quiere garantizar una tarifa mínima, básica, que sea accesible a todos y a todas para que toda la población pueda contar con el servicio de telefonía móvil y de internet. Una cuestión muy interesante porque muchas veces los costos de los servicios de internet y de telefonía móvil hacen que muchas familias no puedan acceder. Totalmente, ese es el principal motivo por el cual se da esta desigualdad. También en este DNU habla de que se van a congelar las tarifas telefónicas de internet y de televisión paga hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Esto porque justamente ya se anunciaban algunos aumentos. Se anunciaban aumentos. Ahora, yo escuché a muchos periodistas, a muchos medios de comunicación que llamativamente también son dueños de compañías que prestan el servicio de internet o de telefonía o tienen acciones que se quejaban de esto y decían que esto es ser Venezuela. A ver, en este país y en muchos países del mundo durante esta pandemia que ha desequilibrado la economía, se han suspendido los aumentos de los servicios públicos, se han suspendido los aumentos de transporte, de la luz, del gas y en este caso lo que está haciendo de la nafta y en este caso lo que está haciendo el presidente de la nación no es prohibir los aumentos en el servicio de telefonía móvil para siempre. Lo que hace es suspenderlo y después se actualizará la tarifa, pero en esta situación en la que la gente necesita su teléfono para estudiar, para trabajar, para llamar al pariente, para llamar a la abuela que no puede ir a ver porque la pandemia lo impide, él necesita el teléfono y el presidente dice, si ustedes siguen subiendo la tarifa hay mucha gente que no va a poder pagar el servicio y es un servicio esencial. Entonces vamos a suspender. Lejos está esto de ser Venezuela. Totalmente. Esto lo hacen todos los países del mundo. Totalmente. Además hay otros países como México, Francia, en donde ya son servicios públicos las TIC y en este sentido se toma también como referencia este antecedente, no es algo que se nos está ocurriendo acá nada más. Y otro tema que me parece importante resaltar es que la declaración de que son servicios públicos no quiere decir que se están estatizando estos servicios. Otra barbaridad que hemos escuchado en estos días, ¿no? Porque esto yo creo que también lo dicen y confunden a la gente. Sí, es la intención. Leí por todos lados de que volvíamos en Tel. Sí. Bueno, eras muy chicas, yo también era muy chica. Éramos chicos. Pero antes había una empresa nacional de telecomunicaciones que brindaba un servicio que, bueno, en muchos barrios de la ciudad de Salta no llegaba el teléfono. No llegaba el teléfono y no había forma y tenías que ir a un teléfono público, tenías que ir al centro, a una cabina. Pero eso, estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de los 80, los 90, la prehistoria de las telecomunicaciones. Y he escuchado a muchos que dicen, igualar a servicio público a las TIC es estatizarlas. No, no es que el Estado Nacional se va a hacer cargo de, claro, de personal de Movistar, de DirecTV, de Cable Express, de... No, no, no. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Lo que hay que aclarar acá es que sí el Estado tiene una facultad para poder regular tarifas, para poder establecer y controlar cómo se van a dar esas prestaciones, porque decimos el Estado sí puede regular y decir, bueno, a ver, esto es lo mínimo que se le puede dar a la población para que se justifique también lo que pagamos. A partir de ahora, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué sucede ahora? Ahora sucede que tenés, a ver, quienes están del otro lado, ¿quién no ha tenido un problema durante todos estos años con su prestadora del servicio de telefonía móvil, con su prestadora de internet, con la televisión? ¿Quién no ha tenido un problema? ¿O no ha renegado cuando le aumentaron la tarifa en momentos en los que no había inflación? Todos. Todos. Yo creo que todos. Esperando ahí por el teléfono a que te contesten, ¿no? Y no te atendían nunca, ¿no? Horas. Tú llamás horas ahí para hacer reclamo y te hacían esperar la musiquita. Claro. Bueno, a partir de ahora, como se declara servicio público, el Estado va a poder regularlas, va a poder regular hasta la tarifa. Va a decir, a ver, no, ustedes no tienen derecho a aumentar un 100% la tarifa, porque la estructura de costos da de que la tarifa puede aumentar un 20%. Y también cuando vos no recibas el servicio que se prometieron a entregarte, no vas a tener que andar por todas las oficinas de defensa del consumidor o ir a la justicia a hacerle un juicio porque no están cumpliendo el contrato. Va a ser más sencillo ahora. Las puertas, digamos, hasta antes de este DNU eran estas, ¿no? Si uno hace un reclamo, pero no lo lograba solucionar en las instancias administrativas de cualquier secretaría o instancia de defensa del consumidor, tenía que ir a un juicio. ¿Y quién va a un juicio por una factura que le están cobrando mal, no? Es medio, es cansador, tiene un costo para cada consumidor, con lo cual en este sentido también, como lo decía el presidente, se están resguardando los derechos de los usuarios y consumidores. Ahora el Estado va a intervenir. Ahora el Estado puede intervenir en la fijación de la tarifa, va a poder ponerle límite a las empresas, y además al ser servicio público también le va a poder exigir cuáles son los marcos mínimos en los que se debe dar esa prestación de servicio. Así que muy lejos de estatizar la empresa, muy lejos de evitar que sigan haciendo inversiones. Acá lo que estamos haciendo es proteger a los usuarios y consumidores argentinos de empresas que han sido denunciadas millones de veces porque brindan un mal servicio y caro. Así es, bueno, detrás de todo esto habrá que ver qué intereses hay, que seguramente los hay, y en base a eso es que se están dando una opinión u otra en contra de lo que es este DNU que, como decimos, viene a salvar estas brechas de desigualdad para la sociedad argentina, no? Sí, bueno, lo último, la telefonía fija es servicio público. Desde hace muchísimos años. Y muchos no lo sabían. Y nunca hubo problema porque hubo inversiones, hubo buen servicio, hubo control del Estado, se fijó la tarifa. Así que, bueno, a no asustarse con algo que no hay que asustarse y que es muy bueno para los usuarios y consumidores argentinos. Así es. Bueno, vamos llegando ya al final de lo que es Jueves Libres y qué parte no entendiste. Nos despedimos nosotros hasta el jueves que viene y mañana con Mabel. A las 16. Nos vemos. Mabel.